Hola, nosotros somos del Liceo Manuel del Cabral, Fe y Alegría, somos del Sector del Almirante, pertenecemos al curso Cuarto B, somos el grupo número 2 y estamos aquí aprendiendo un poco sobre esta biblioteca. Nosotros aquí estamos con un propósito que es saber algo más o a que nos presten algún material para nosotros llevar la información a un proyecto que estamos realizando en el Liceo. Aquel proyecto se llama Construyamos una Biblioteca para la Comunidad. Y vinimos a esta biblioteca con el fin de que nos puedan donar algunos libros en bilingüe para poder donarlo a nuestra biblioteca.